¡Buenas a todos! Aquí Rachel y un nuevo gameplay de Echolik El día de hoy nos encontramos en la bolidad Toastdown En el mapa de Dendrez Yo por fin comenta una partida Dendrez por fin tenía mucho tiempo sin grabar aquí Otra vez entró el culón Ahorita va a salir ¡Saludos para culonas! En 5, 4, 3, 2, 3 Yo todavía no ¿Cómo que le termino? ¿Cómo que le termino? Maricón tú Ok, muchos me dicen que yo soy Yashamaru No, no soy Yashamaru No soy la as de dragón Ni nada por el estilo, ok No soy ninguno de ellos Ok, yo soy este que está aquí Por si me llegan a ver Esto y este, el cálice Ok, si me llegan a ver, ok Por ahora yo le cambié la clave No sé si me la vuelven a cambiar, ok Pero esa cuenta es la que estoy usando ahora Así que bueno, vamos a hacer los saluditos de una vez Por así acaso Y también, tienen que ver mi video de retos menores Tardé dos días editándonos Porque yo me contaba como a la una o a las dos Por ahí terminaba Pero bueno Eh, también terminé como a las cuatro días Y luego el otro ya terminé la una ¿Con qué dura tanto? Ah, cosa de la vida Pero bueno, pues Saco esta partidita Voy a hacer los saluditos de una vez Y yo le entiendo Y ya va, ya va, ya va, ya va menor Un saludito especial para Adesander Pince Porque me comentó en mi página de Facebook Que se descargan todos los putos videos que yo hago O sea Y yo vi, tenía 58 videos descargados Y yo, what? What? ¿Cómo se descargan los videos, Joby? ¿Cómo puede ser que alguien se descarga en mis videos? Yo estoy tan malo jugando Y tan loco Porque no, no la odio Me plaganté Pero bueno Vamos a empezar con esta partidita Bien, Pepona Así que bueno Un corte Vamos a hacer un pequeño chufle Epa, me han dado ready Porque lo quitaron todos A ver Un pequeño chufle Y un saludito para José Cadrón José Cadrón O José Eh, bueno Bueno Vamos a hacer Un chufle bien, Pepón A ver, a ver Este Eh Quedamos bien Quedamos bastante bien Un corte El crash El crash El crash, Pepón El crash, Pepón Y un crash menor Vámonos Hoy ven como siempre menores Así que bueno Lo necesito más lento Me siento lento Es porque tengo como Una semana sin jugar este 4 A ver Lo han puesto por si acaso Bien, bien, bien Lo matamos Bien, bien, muerto ¡Ah! No se murió Muérete Ahorita si se murió Se murió, se murió Se murió No entraba en ese 4 El sábado Así que Me van a ver Cagándola durísimo A ver, a ver, a ver Dios mío Muérete A ver Voy a ver A ver A ver A ver Esta ventaja Ya por allá Bien, bien, bien No sé cuánta vida tiene Así que yo voy a llegarle Para detenerlo Por lo menos un poquito Bien, lo detenemos Lo matamos Bien, bien, bien ¡Ay! No tengo que agarrar Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy No hay ningún crash Me viene por atrás Bien, bien Un poco aquí con cuidadito Es que tengo tiempo sin jugar Y me siento muy rarito Lo salto Lo salto ¡Ay! No, Dios mío Me la cagué Tiene que salir para atrás Pero hay chifras para adelante Un saludo para juntos El cabrón Y el marcianito Dice que te ama riso Ok Ningún crash Ninguno Ok Yo no me concentro en la partida Porque me da igual Ok Coño, ¿Qué me pasa? Ya saben Cuando a la hora de grabar Tienen que practicar Porque si no practican Le da muy mal Ok Le damos Vuelto bien ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Uy Menos mal que ocuparon Le doy a su No, no Está débil, está débil No, ya rompió su puente Dios, Dios mío Ay, Dios mío Dios mío Dios mío No Uy Dios mío Me rompe Menor 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 Menos mal que me fui por aquí Yo sabía que me iba a agarrar Yo no tengo mucha vida Así que bueno Vamos a ver ¿Dónde está el otro? Por aquí, por allá Por arriba Nadie viene Dale ¿Cómo es ustedes? Menor ¿Cómo se existe? Se llenó bastante rápido A ver, a ver No, 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 no A ver, a ver Ustedes primero Ustedes me cortan Yo paso por aquí No, no, no No puedo pasar No, no, no Mataron a todo mi team Mataron a todo mi team Mataron a todo mi team A las otras No creo Ay, Dios mío Me violaron Bueno, 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 bueno Yo tengo SP Lo menos hice que aguantara mi team ahí A ver A ver, lado, lado, lado Tú puedes Menor Por la corona Buena, le dio tú Le dio tú Mátame, hola Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No, no, sí, claro Yo soy este Ok A ver, a ver, a ver Bien, bien, bien ¿De nuevo? Bien Tremendo crítica Le metí Menor Tremendo crítica Me la llevo yo Uy, uy, uy Cancelamos Ahí tenemos vagas Bien, 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 bien No, es porque le dio las a mí Uy, espere, por la Eh Hay un crash Ya dije No, ya dije Pero Naruto A la verga Este Naruto no No perdí el tiempo Ok A ver, a ver, a ver Está rellido Dios mío Pues vamos a meter el TD Uy, 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 uy No Uy Es menos mal Es el del puente A ver, a ver, a ver Coño Atravesamos todo el mundo A ver, a ver Rompá ahí abajo Rompíelo Uy, uy Me voy, me voy Hago así Andamos a volar Bien, bien, bien No tiene mucho recobri Por lo que veo O lo que me quedé desprevenido Básicamente Matamos Bien, bien, bien Va a caer uno por arriba Seguro Había uno tras mío No me equivoco O sea, ahí está uno Porque vamos, vamos, vamos Matamos a este No le hago nada Yo me puse que el haga me puse Aunque es lo mismo Amo mi chica Amo mi chica Uy, uy Por aquí Ay, Dios mío Lo peleé Lo peleé Ay, bien, bien, bien Bien, bien, bien Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Y llegamos No, no, no No le hice nada Nadie hice Uy, lo maté Bien, bien, bien Bien, bien Me voy, me voy Me voy Vámonos Hago así No La cague, la cague La cague, la cague Uy, la cague Menor Bueno, bueno, bueno Un saludo para Manuel Martínez A ver A ver Aguanta la vaina Me ganaron Que tenga no, no sé A ver Vámonos Uy, me quedé sin aire también Ok Tenemos que morar las pilas Porque tanto tiempo sin jugar Me pone malito Uy, voy a entregar A ver, a ver Va a salir, va a salir Ya salió Le damos Le voy, me voy, me voy Algo así de nuevo Uy, de vainita, de vainita Ay no Ay no Ay no, que bien Que bien Que bien Algo así Uy, ay, había salido Menor Bien, 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 bien Uy, de vainita Vámonos Algo así Agarroba Ay, Dios mío No, no, no Ay Un saludo Me gusta el listo para Stephanie Sí, ya vi Sí, ya vi Que ya entré Menor Ok Está reñida Está reñida Está reñida Está reñida Diciendo que no le hago nada A nadie O sea, siento como si no Como si todo el mundo fuera de fiera O algo así A ver ¿Se va a lanzar? No, no se va a lanzar Vamos a llegarle rapidito Le damos Bien, bien, bien Se cayó, se cayó Uy, no se cayó Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Le damos Bien, bien, bien Mátalo No, no lo vayas No, no lo vayas ¡Paya! ¡Qué push! Llega el Tiango No, menor Qué push Porque me dieron push, menor ¡Buen push! ¡Buen push! Menores Ok Yo creo que no me va a salir el puente No me va a salir el puente Este push tuvo muy Muy bueno, menores Muy bueno Vámonos A ver, a ver Nadie oye nada ¿Viste? Eso es por tener el culo tan grande, menor Este push con el culo Vámonos No, ahí se rompe No, 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 no Y se genera, mejor dicho El puta La puta ventana No, no Nos vemos Bien, y bien Nos matamos Bien Solítico ¿Cuánto aguanta está? La gente ¿Qué pasa aquí? Oh, ya va Yo me puse serpeno No me acuerdo No me acuerdo Que ser me puse yo Pero no importa Vamos a darle duro Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ya lo quedamos aquí Vente, 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 vente Vente, 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 vente Damos un esteroso Matamos Bien, bien Llévatela, Laru Llega, 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 llega ¡Ay, no! Esto recobre, que bien Le pongo, me pongo menor Los otros van a violar Se lo van a violar Se lo van a violar Yo la veo Yo la veo Yo no la veo ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, entró! ¡Entra, menor! ¡Fue la laru! La recuperada La recuperada, menor Bien, 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 bien No, menor Por Facebook No respondo Cuando estoy publicando la sala Yo no respondo por Facebook Porque se me hace muy difícil Publicar la sala Y responder, básicamente Se me hace muy complicadito Así que bueno Ahorramos ese P Viene por aquí Voy por aquí Algo así Vámonos Bien, bien, bien Con cuidadita, menor Con cuidadita, menor Me va a romper No Con cuidadita Uff, ya sabía yo que iba a hacer eso Ya sabía yo que me iba a hacer algo feo Ok, ¿me va a ir aquí? ¿Rompo? Bien, 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 bien ¿Hay una arriba del techo? No, nadie Bien, bien, bien Estoy solo, estoy solo, estoy solo ¿Me parece? Hago así ¡No! ¿Por qué te quitaste, menor? ¿Qué se pone? ¿Qué se pone? ¿Qué se pone? Bien Bien Aquí hay uno tirado en el piso ¿Qué haces de los pies tirado en el piso? Quítate Quítate No, 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 no ¡No! ¡Puede estar en la punta otra vez! ¡Laro! Me quítete por lo menos Bien, 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 bien Chavo, me quité la punta Ya yo no he tirado en el piso Es que yo no he tirado en la lámpara Si estaba cubriendo la lámpara ¿Qué coño estaba pasando ahí? ¿Qué coño estaba pasando ahí? Eso yo no lo entendí para nada Mi padre es que no lo entendí Saludos para Rosana el trozo Ok, ok, ok Aguantemos, aguantemos Me voy, me voy, me voy, me voy Ay, no, no, me cagué de nuevo Es que no me queda No me acaba de hacer ser peca Ay, no, no, me voy Ay, ¡Mole! Y me sale en este encontro de lo malo que estoy Ok Eh, sí, ya sé Y a ver, yo creo normal Había salido uno Sí, ya había salido uno menor Pero para avisarte es muy difícil A ver, yo he visto solamente lo que está en el Whisper Me dio crash, ¿sí? Ya me di cuenta Porque tú entras el primero Y seguramente ese cual cantas Ok, ok, ok No hay que descubrir la clave ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dios mío, Dios mío, Dios mío ¿Dónde está la valla? Dios mío por aquí Bien, bien, bien Caemos Le damos los dos bien para atrás Todavía sigue vivo Sigamos así ¿Cómo la pone rebella? Agüesto Bien, 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 bien ¿Está débil? ¿Está débil? ¿Muerto? Uy, lo tomo Laru Vente, 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 vente Uh, no menor No me sale nada Pero bueno, estoy matando bastante Estoy matando bastante Dale Laru menor El carreador El culo No me meten la guatela El culo grande menor El culo grande Mierda verga Dios mío, que bueno menor Ok, 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 ok Muy bien, Laru Muy bien, Laru Laru Carri Ok, ok Vamos a ver, vamos a ver Menor Ok, poco a poco Poco a poco Vámonos Llegamos primero Llegamos primero Llegamos primero Bien, bien, bien Ahorita si la podemos hacer Que me pasa que no puedo saltar, vámonos Uy, menor, uuuuuy Menor, menor, menor Menor, menor, menor Menor, menor Menor, menor, menor Uy, bien, 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 bien Uy, nada, huevo, justamente me da menor Vámonos, vámonos, vámonos Uy, uuuh, nooo Ya llegué tarde, sí, llegué tarde, menor Justamente antes de que el día de que era Esta banda estaba a nivelar, pero bueno, pero bueno Pero bueno, no importa, no importa Esta McCarthy, esta por allá, quedan dos minutos Por lo que veo, vámonos Vámonos, ay, 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 Debe, debe, de, be-de... Volvemos Vámonos La toma federal y el Cien lo pegó aornamarty Brocoño, estoy poniéndote rebeño muchacho, marico A ver, me cae agua estos dos Y en 10, 10, 10, 10, 10ります00, la llevé este loco, vámonos Se trata de escubrirlo lo málgame puede, pero bueno Le hemos hecho, para que no me dé Uy, no, automino Déjame quieto, no, no, no,关oto guajot Pues tu naruto y nader que está, ves que no estás aquí, vamos para atrás, vamos para atrás bien, bien, muestra reventa... ¡Ahí dale para atrás la luz! ¡Y vamos a montar por el puente! Dale para atrás la luz, dale para atrás la luz están todos muertos por lo que veo ¡Me salen los salvos! A ver, ve, ve, �íganle rápido para que no caiga tan rápido él ¡Uy! ¡Y me da! Si va por el revenir de mom Vámonos... ¡Mueros! Uy ¡No se muere tan rápido! Vámonos... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hay gente arriba, por lo que veo! ¡Ay, hay gente arriba, hay gente arriba! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! No, ¡no es pues! ¡Hay gente arriba! ¡있는irá que haber esperado! Dale patadas, dale patadas, aguante, aguante, fue mala mía Si, fue mala mía Si llegan, si llegan, si llegan, dale Laru El culo, no, no llego, el culo, no llego Yo sabía que había gente arriba, pero Nah, tiene que haberme esperado Casi lo agarro, eh, fuera, matado mejor Ah, le corras a él, si, si, casi, casi Casi, casi, menor, casi, casi Vámonos, uy, no me sale nada Eso me pasa, ay, que tal al puente Que bien, no había roto, no había roto No había roto, sí, había roto, vámonos Mientras me quedo afuera, no siempre, menor, no siempre Vámonos, bien, 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 bien Ya lo vemos esto, vamos con cuidado, listo Uy, 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 no lo rompo, a ver, vamos por aquí rapidito Va, cae aquí, va, cae aquí, va, cae aquí Pongo el rebegue, uff, promovete, marico Vámonos, bien, cae aquí, cae aquí Bien, bien, vámonos, vámonos Le damos, uy, casi lo voy por detrás Muerto, vámonos ¿Dónde se quedó la madre? Uy, 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 está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, me subo, me subo Vámonos Cae algo aquí, bien, bien, bien Y pum, bien, vámonos Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, ay Uy, uy, uy Uy, bien, 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 con cuidado, con cuidado No, pues, bonan, que crítica al fuerte No había pulmida No subas, la luz No subas, la van a agarrar, se la llevan, se la llevan, dale para atrás Y el segundo se puede hacer un TD Vámonos, 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 vámonos Bien, 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 la cago Ok, eh, eh, ya había rompido todo el puente Menor No lo rompa, eh, va a romper mi puente, va a romper mi puente Va a romper mi puente, al final Tiene que romper su puente en los últimos segundos Vamos, bien, ah, ya está roto No lo vaya a romper, hay uno ahí esperando para romperlo No, lo rompió Ay, un corte Y se mueve el segundo tiempo Ya hay otro puente como lo están viendo Pero bueno, no se puede hacer mucho Vamos a ver si la tomo primero Vámonos, oh, mi Dios mío, está de malo Vámonos, vámonos Dame un pedazo, bien, bien, bien Aguanta ahí, mátenlo de una vez, mátenlo de una vez Uy, bien, 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 bien Aguanto aquí, aguanto aquí Se vuelve el otro, bien, 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 bien Está la bala, está la bala, hay uno que es el débilucho Vamos al Spoon a este loco Vámonos, espuñado Bien, 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 que no haga nada Que se vuelva loco Bien, bien, se vuelve loco Ay, había otro afuera, no me di cuenta Laru, ah, Laru, lamealo O cúbrelo, o cúbrelo, o cúbrelo Mejor cubrirlo menor A ver, a ver, a ver, a ver Uy, Dios mío, uy, Dios mío, uy, Dios mío Uy, Dios mío, menor Vámonos, bien, 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 bien Vamos a subir por aquí O sea, por el otro lado Por el otro lado, vámonos No por ningún lado O por aquí Dios mío, no se decide el muchacho Ok Bien, se cayó No, esto es una botella Lo que hizo, nos vemos esto Bien, 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 bien Y rompo Bien, vámonos Rampemos aquí Pinkity 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 Bien, bien, lo mataron, lo mataron Llévatela, llévatela Dios mío, no sé qué le estoy pegando Bien, lo maté, creo Yo quiero matar bien Hay uno débil, hay uno débil Matamos a este Lo cancelamos Y matamos Bien, 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 bien Llévatela, Mítica Llévatela, Mítica Tú puedes, señor A ver, a ver, rompo aquí Llévatela, llévatela, llévatela Por el otro lado, por el otro lado Por aquí No, ¿por qué miras a mí? Llévatela es el otro No, yo Ok, ok, ok Caemos Bien, bien, para atrás Uy, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Me voy, me voy, me voy Ahí está la bal Está sola la bal Está sola la bal Vámonos Uuuuuh Y... ¡Vámonos! ¡JUJU! ¡Qué bueno, menos! El Poker del Master Un saludo para Neoshi Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Está menor Bueno, y sí, lo menor Uuuuui ¡Pum! Bien, vámonos Bien, bien Vamos, esto podemos tomar primero ¡Qué es la mierda, menor! ¡Qué es la mierda tan secona! A ver, a ver Uff Me voy, me voy, me voy Me pongo aquí por si acaso Bien, bien Con cuidadito Que no me prevenga mis movimientos A ver ¡No! A ver, con cuidadito Descubrieron Vamos, a ver ¡No! Ya sabía yo que me iba a dar Vamos, acá ¡No, pues bueno! ¡Este tú está lejano! ¡Este tú está lejano, menor! ¡Dios mío! Dios mío, Dios mío, Dios mío Más de oreo ¡Míralo! 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 ¡Era como la menor! ¡Llegamos de paso, listo y se cae! ¡Este qué! ¡MENOR! ¡Sí, te la llevas! ¡Ay, lo agarró con esto! ¡No! ¡No! ¡Este lo pasó! Bien, 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 bien ¡Se la hace, se la hace, se la hace! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡No te la hizo! ¡Rropemos esto! Y vamos por el... ¡Ah, la menor! ¡He tuneado! ¡Uy! ¡No le disto! ¡Uy! ¡Le iba a dar con reventa! ¡He tuneado! ¡Oh, Dios mío! ¡Discutico! ¡Ay, no peleé! ¡No peleé! ¡No, no! ¡Oh, dado! ¡Eh! ¡No vale! ¡Está lo normal! ¡No vale! ¡No vale! ¡Mátalo con un ciudadito menor! ¡Que se caiga! ¡Bien! ¡Se cayó! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Le agarró mi ping! ¡Por lo menos! ¡La agarró mi ping! ¡A ver! ¡Ya me encanta! ¡No, no, menona! ¡Es que nadie sale! ¡Ya entra! ¡Es muy difícil que salga! ¡A menos que sea crás! ¡Oh! ¡Que esté perdiendo por mucho! ¡Aunque lo juro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Lo matamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese volvió loco! ¡Uy! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Uy! ¡Uy! ¡No sé que le doy! ¡Bien, bien! ¡Le damos! ¡Lo cancelamos! ¡Lo mandamos para allá! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡No! ¡Gente! ¿Qué?! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo salí tan violado tan rápido? O sea, un martillito y una laguita me dejó ver violado. ¿Qué fue eso? ¡Ni siquiera tienen pifi! ¿Qué es esto, menor? ¡Vámonos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Caemos por Skye! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡No! ¡Se vio loco! ¡Bien! ¡Bum! ¡Buena, menor! ¡Se cayó! ¡Está en uno! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Uy, Dios mío! Bueno, 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 lo vamos a seguir, ¿no? Bueno, ahorita sí lo vamos a seguir. ¡Vámonos! ¡Se vio esta que viendo por Skye! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Menos mal! ¡Me preveniste movimiento, menor! ¡Este cancelador es tú! ¡Se mandó a volar! ¡Dale para allá! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Aquí está el otro loco! ¡Uy! ¡Bien, aquí viene ahí! ¡Bien, vámonos! ¡Meno, Dios mío! ¡No, subo esta verga! ¡Ay, Dios mío! ¡Menos mal que el aquí viene! ¡Uy! ¡Uy! ¡Muy por aquí! ¡Algo así! ¡Ay! ¡No, no! ¡Oh! ¡Casi, menor! ¡Le iba a saltar bien, menor! ¡Pero estoy fallando mucho! ¡No, salto, menor! ¡Estoy fallando mucho! Es que se nota que cuando uno deja de jugar... ...uno deja de jugar unos días y ya está más o menos malo. A ver, estudiado, bien, bien, bien. ¡Los mandamos a aquí! ¡Los mandamos a volar! ¡Bien, bien! ¡No, no, no! ¡No mandamos a volar! ¡No, no, 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 no! A ver, se vuelve loco. Sí, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. ¡Lol! ¡Qué se fe! ¡Qué feo me parece! ¡Mandamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Le damos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Cole y sed! ¡Ok, ok! ¡Aguantamos aquí! ¡Por qué sé que no va a llegar tan rápido! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Mandamos a volar! ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Mandamos a volar! ¡Bien, ahí! ¡Le damos de nuevo! ¡Bien! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Con cuidadito! ¡Estamos cambiando aquí con cuidadito! ¡Vámonos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Me voy, me voy! ¡Aquí está uno! ¡Me voy por aquí de nuevo! ¡Me voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Vámonos! ¡Hago así, por si acaso! ¡Uy! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Con cuidadito! ¡Uy, Dios mío, menor! ¡Hago así, para atrás! ¡De nuevo! ¡Como revenga, voy para atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Hay que pensar! ¡Hay que pensar! ¡Hago así! ¡Hago así! ¡Que no veo el mismo movimiento menor! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Para atrás! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya fui para atrás! ¡No! ¡Uuuh! ¡No! ¡No sale nadie menor! ¡Ja! ¡Lo decimos bien menor! ¡Bien, bueno, nada más para pasar! ¡Aún me ha recho! ¡Llevo a tener un... ¡Lol! ¡Ay, casi se la hace! ¿Quién la toma? ¿La tomó? ¡Y hago tú! ¡Ok, ok! ¡Uy! ¡Uy! ¡No menor! ¡Y eso fue el otro! ¡Y le damos al Team! ¿Bien? ¡Le damos al Team! ¡Uy! ¡El otro Devil! ¡Ahí! ¡Hay otro Devil! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver dónde está! ¡Bien, la tomaron! ¡La tomaron! ¡Yo no meté a matar a Vali cuando está ahí! ¡Porque sería un drop seguro para Team! ¡No me provoca, sinceramente! ¡No me provoca! ¡Ok! ¿Dónde está? ¡Ahí está el Tango! ¡Tango! ¡Tango! ¡Va a romper! ¡Menor! ¡Va a romper! ¡¿Qué?! ¡Bien, primero! ¡No se le den cuenta del score! ¡Bien, bien! ¡La culo le dice! ¿Por qué? ¡Vámonos! ¡Ah, bien! ¡Bien, bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No hay que decir la palabra misteriosa! ¡La palabra mágica! ¡Eso se dice! ¡Y la cagamos! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Hago así! ¡Hago así de nuevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hago así con cuidadito! ¡Y tu y tu! ¡Mejor que me mande para abajo! ¡Ok, ok! ¡La cagaron! ¿Quién la toma? ¿La tomaron? ¡Bien, bien, bien! ¡Yo perdí lo predilíquial mental! ¡Estaba débil! ¡Con 10 HP! ¡Yo qué coño voy a hacer! ¡No hay que saltar más malo o menos! ¿Qué te pasa, mis chicas? ¿Yo qué coño voy a hacer con 10 HP allá arriba? ¿Será para que me violen y te voy a lavar y sea un TD seguro? ¡Así que... ¡Ay! ¡Ese es free! ¡Ok! ¡Sigo grabando por lo menos! ¡Ok! ¡No se ha cortado la grabación! ¡Porque eso es lo que me pasó! ¡Dio un clic todo loco y se me cortó! ¡Ok, ok! ¡Hago así! ¡Estuleado! ¡Bien! ¡Le damos! ¡Le damos de nuevo! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Voy de aquí! ¡Voy de aquí! ¡Vámonos! ¡No! ¡¿Qué es el TD? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Qué leche! ¡Ok! ¡Jala! ¡Mire que ese TD fue! ¡Ese es TD de loco! ¡Menor fue! ¡Fue el aire menor! ¡No fue el aire menor! ¡¿Qué fue eso?! ¡Ok, ok, ok! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Tenemos que llegar rapidito! ¡Tenemos que llegar rapidito! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Menor! ¡Le damos, le damos, le damos! ¡Uy! ¡Lo peleé! ¡Lo peleé! ¡Lo peleé! ¡Ahí está la balda! ¡Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó! ¡Le damos! ¡Uh! ¡Para atrás! ¡Hago así! ¡Uy! ¡Ay! ¡No me salió esta vez! ¡No me salió esta vez! ¡Le cancelamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Por lo menos aguantáis! ¡Por lo menos aguantáis! ¡Ah! ¡No me salió! ¡Es que estaba nervioso porque DJ Carpio, DJ Equicorpio estaba dando daga al aparello! ¡Oh! ¡Y me van a dar a mí! ¡Y no me salió menor! ¡Está teníamos concentrado para hacer ese salto! ¡Con mucha presión me cuesta bastante! ¡Sí sale! ¡Pero con presión cuesta! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Le damos a todos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos mataron! ¡Por si acaso! ¡No se enfoca! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Lol! ¡Se cayó! ¡A ver! ¡A ver! ¡Este ya cayó! ¡Pero no! ¡Mándelo para acá! ¡Mándelo para acá! ¡A ver! ¡Uy! ¡No! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No se va a mandar! ¡No se va a mandar! ¡Vámonos! ¡Lol! ¡Tenía este pez! ¡Ah! ¡Piti se me olvidó! ¡Mero! ¡Y me rompe después! ¡Y me rompe! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Se cayó! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Le damos a este! ¡Que está débil! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Ay! ¡No rompí la cajita! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Este lo manda para acá! ¡Me lo quiera! ¡Me lo manda para acá! ¡Y no la me hallo! ¡Bien! ¡Y no se! ¡Me vuelvo! ¡Ok! ¡Llévatela dando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cabemos a estos dos! ¡Suscríbete al canal no le hagan nada! ¡Bien! 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 ¡Me voy! 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 ¡Por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Cabemos así! ¡Te damos una y luego! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Me violaron menor! ¡Esto fue muy difícil! ¡Ok! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Pueden hacer hasta cuatro T's menor! ¡Si se activan! ¡Así que bueno! ¡Hay que ponerle la pista a nosotros! ¡A ver! ¡A ver! ¡Esto es un! 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 ¡Bien! ¡Esto es un! ¡Uy! ¡Lul! ¡Esto es de arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡La agarro! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Le damos de nuevo! ¡Para atrás! ¡Uy! ¡Viena! ¡Viena! ¡Nooo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo sabía! ¡Escuché con el pipo salto! ¡Y me caí con... ¡O sea con ustedes! ¡Y me caí con ustedes! ¡Y me caí con ustedes! ¡Y me caí con ustedes! ¡Pero bueno! ¡Eso fue instinto animal! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Me da una cubierta menor! ¡ Ultraけれadoranga! ¡Ahora! ¡Que buena partida menores! ¡No le lucimos en la partida! Aunque yo jugué bastante mal... Pero bueno... ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡Que trastucm2 menores! Pero bueno... Espero que les haya gustado el video ¡Si quieren darle like, compártelo y suscribirte! SINERAMENTE! No lucimos, no lucimos, no lucimos menores Pero bueno, espero que les haya gustado el video Si quieren darle like, compártelo y suscríbete Y nos vemos en un siguiente gameplay Chao, chao Chao